¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones. Estamos en Forerder... Forerder? Forerder Hero, ¿vale? Un juego de estrategia por turnos. Tiene muy buena pinta, ¿vale? Además así como de fantasía oscura y tal. Está guay, además está en español. Salió hace relativamente poco, si no me equivoco, y no ha tenido mucho éxito. Es un juego apenas conocido. Salió en enero de este año, y la verdad que me parece bastante desconocido. Me lo he comprado, no me han dado clave, ¿de acuerdo? Me lo he comprado. Creo que me costó 3 o 4 euritos, nada mal. Y por otro lado, perdonad que lo ponga la cam, ¿vale? Tengo un día un poco de esos de bajón, de los ánimos un poquito por los suelos, y no me apetece mostrarme a vosotros con esta cara, así que veamos el juego, disfrutémoslo, y si quieres ayudarme y preocuparte por mí, déjate un like, ¿vale? A ver, elige el modo de juego, estándar, casual, juicio final. Experiencia roguelike, intenta superar el nivel en una sola carrera. Guarda el progreso, el jugador, no. Ponga pronto tu conocimiento en las fortalezas de los héroes y las vulnerabilidades de los enemigos. Vamos a jugar estándar. El sonido me estresa un poquito, ¿eh? Dificultad 1, el caballero. Ah, vale, diferentes personajes, ok. Guerrero poderoso con un enfoque en el daño. Las habilidades de Knight causan daños masivos y otorgan modificaciones de daño y fuerza. 10 de vida, 5 de defensa y 5 de ataque, entiendo, ¿no? A ver. Dale caña. Elija el nivel, el primero supongo, tierras muertas. Tierras muertas es un lugar olvidado hace mucho tiempo para las criaturas vivientes. Reglas predeterminadas. Vamos para allá. Aquí hay otro guerrero caído. Puedes demostrarme que eres un caballero digno o estás listo para tu juicio final. Sin retroceder. Tutoría, se dice. Bienvenido al juego. A pesar de que el proceso del juego en sí es extremadamente intuitivo y fácil de entender, la esencia de algunas mecánicas del juego está oculta bajo el capó del juego. No entiendo bien, pero bueno. Para el movimiento, usen los botones de teclado, WSD o teclas direccionales, o haciendo clic en los botones en pantalla con el mouse. Vale. Lo básico para contrarrestar enemigos es el uso de habilidades activas. Úsalos regularmente para avanzar de nivel. Las habilidades pasivas fortalecen al héroe y proporcionan posibles resistencias o sinergias únicas con las habilidades activas. Cuando intentas pisar una celda con un enemigo, una casilla, el héroe entra en combate directo con él. De forma predeterminada se genera un valor de 1 al valor actual de ataque. Este valor inflige daño a la salud de un enemigo. Después de eso, el valor de la salud del enemigo daña tu salud. El valor de la salud restante del enemigo, vale, su contraataque es la vida que le queda. Si no hay puntos de ataque o el valor de ataque fue bajo, la armadura protegerá al héroe de sufrir daños a la salud, ok. La salud es una estadística vital. Si la salud llega a cero, mueres. En algunos casos, el efecto de ataque del enemigo se aplica en un combate directo. He bajado un poco el volumen, vale, porque me estoy quedando sordo. El efecto de ataque del enemigo se aplica en un combate directo. Verás otro ícono además del ícono de... vale. Por ejemplo, este efecto de... no sé qué es esto. Calavera bloqueará la curación. Tu objetivo es llegar al final del nivel, donde el jefe principal, el señor de protomundo, te estará esperando. Si no logras derrotarlo por primera vez, te estará esperando en el mismo nivel con la misma cantidad de salud que le quedaba la última vez. ¡Uy, qué bueno eso! Buena suerte para aplastar al enemigo de muertos vivientes y sus señores supremos, héroe. Vale, un segundo. Gente. Vamos a ver. Qué lío con los volúmenes. Vale, mejor. Ok. ¿Qué es esto? ¿Podemos ir hacia abajo y hacia arriba? ¿Derecha? Ah, es una fórmula right and down. ¿Os acordáis del roguelike right and down? Lo traje hace unos cuantos meses y es un juego similar. Solo podías avanzar derecha e izquierda. Y cada casilla había o mejoras o enemigos. Dos de salud. Supongo que eso me cura sin más. Menos uno de... no sé qué pone ahí. Uno de defensa y menos uno de qué. ¿Qué? Espada. Habilidad del tiempo reutilizable. ¿Cómo lo utilizo? Ah, pego delante. Vale. ¿Muerto? ¿Muerto? No me queda ataque. ¿Qué hago si no me queda ataque? ¿Se me arruce la defensa? Ya no puedo... Ah, ya no puedo ir hacia abajo. Vale. Eso es una trampa, creo. Esto es veneno, ¿no? Tóxico. Confundir. No se aplican efectos curativos. Quedan cuatro turnos. Quedan cuatro turnos. Diez de vida. Uno de defensa. Me queda diez de vida. A ver, ¿uno? Habilidad del tiempo. Dale. Vale, me lo he pasado. Galleta dura. Manda un logro. ¿Qué significa la flecha? No sé. Huelga de venganza. Cuando se usa... Ah, es una habilidad. Cuando se usa todas las habilidades e infligen daño adicional igual el valor de los turnos restantes para los efectos de estado hasta que el jugador avanza. What? Cualquier equipo con armadura otorga uno adicional. Esto es pasivo. No voy ni a leer la otra. O sea, todo me da uno más de armadura. Guau, mi vida. Se ha ido a la mierda. Ah, lo de menos uno es que reduce uno a la habilidad. Ok. Esto me va a quitar la armadura. Reguro. Dos ataques. Ok. Son tres valores. Entiendo. Esta es el valor de ataque con el que primero dañas al enemigo. Luego tienes el valor de la defensa que supongo que me hará dos, ¿no? Vale. Y luego tenemos el valor de la vida cuando ya no hay defensa. O sea, si voy hacia arriba me enfrento a él y pierdo dos de vida. Ok. Lo he entendido. Aquí descansamos, entiendo. Ah, me aumenta la vida máxima eso. Efecto de ítem. Completamente restaura la reutilización. Para todas las habilidades pero recibes maldición. Completamente restaura la vida pero recibes tóxico. Actual el tiempo de utilización para todas las habilidades menos uno. Vale. Prefiero que me cure entero, ¿no? ¿Cuánto dura el tóxico? Ah, hace daño la armadura. Pero claro, yo no tengo... ¿Qué significa QE? No tengo armadura ahora mismo. O sea, que me da bastante igual, ¿no? Esto me alivia el veneno, pero... Vamos para arriba mejor. Aquí. Esto me rompe la armadura. Aquí puedo utilizar la espada. Vale, vale. Me está molando un montón este juego, ¿eh? Vale. Me quita tres. No importa. Armadura. 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 Arma... Bien. Qué buen reabastecimiento, ¿no? Aquí. Golpecito. Le quedan nueve y tiene algo más. ¿Puedo inspeccionarle? No hay forma de verle, ¿no? Muerto. Corte de espada mejorada. Inflige ocho de daño al enemigo enfrente. Bastión mejorado. Todo te da dos más de armadura. Fuerza máxima. El héroe ya no se ve afectado por confundir. Ah, eso es confundir. Aumento máximo punto de escudo de valor. Por... Aferno al bastión, la verdad. Todo me da... Vale, ¿qué es confundir? El héroe tiene una pequeña posibilidad de hacerse daño cuando ataca al enemigo. ¡Uh! Durito eso, ¿eh? O sea, vi un cofre y no lo vi. Y me hice daño a mí mismo. Coño, era un mímico. ¿Qué significa esto? Este uno de aquí. ¿Y qué es esta Z, tío? Vale. Bien, ¿no? Muy bueno. Vida máxima. Ataque de bonificación. Recibir seis puntos de ataque... ¿Cómo? Ah, es un ítem. Vale. Curación de bonificación. Restaurar la vida... Eh... La mitad de la vida máxima. Mmm... Seis puntos de ataque al instante. O curarme la mitad de la vida máxima. Creo que esto contra un boss está bien. Ah, que me lo da ahora. Lo voy perdiendo. Hay que ir por abajo. ¿Qué es esta Z? Adormecerse. Bloquear el uso de habilidades activas. Vale. Uno... Esto es distancia. ¿Qué significa que sea distancia? Me pega al entrar a esta casilla. Vale. Puede pegarte, ¿no? Esto es pasivo. No puede ser nada. Otro muerto. Estoy llegando bastante lejos. Elimina el drenaje de puntos de ataque al avanzar. Uh... ¡Qué bueno! No pierdo el daño al moverme. Inspirar. Cuando se usa todas las habilidades, infligen dos más de daño. Eh... Dos por más daño hasta que el jugador avanza. O sea, si lo uso y estoy quieto, hago el doble de daño. El ataque de Amora... Amora. Ah, no. El ataque ahora siempre ofrece como mínimo la mitad del valor posible de puntos de ataque. Ahí está. Cuerpo fuerte, ¿no? Aquí supongo que lo suyo sería... Aquí... Aunque nos comamos esta trampa. Aturdir. El ebrero no puede moverse hacia arriba o hacia abajo. Qué pena. Mira todo lo que perdemos. No puedo. Vale, tengo muchísima armadura y muchísimo de todo, ¿eh? Vida máxima. Con acción de bonificación. Aumenta la vida máxima. No, no. Bueno, esto me renta muchísimo, ¿eh? Porque no sé cuánto aumenta la vida máxima. Si es uno, me parece una mierda. Prefiero llevarme esto. Y como el daño ya no lo pierdo al avanzar... Hostia, me hincho, ¿eh? Nah, soy una bestia. Ah, es un tóxico. Pensé que era una curación. Para el tóxico. No puedo ir hacia arriba, qué pena. Cofrecito. No puedo. Vale, te pego. Dios, voy muy cheto, ¿no? El héroe ya no se ve afectado por confundir. Vale. Aumenta el valor máximo de puntos de escudo. Tajo de espada. Causa daño igual al valor de daño. Wow. Inflige daño igual a la mitad del valor de la armadura del enemigo que está... Hostia, es muy bueno esto, ¿eh? Tengo 32. Vale, podemos hacer así. 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 ¿Cuánto cooldown tiene? Siete. Muchísimo, ¿eh? Ah, vale. Que tienes la elección de ir hacia arriba y hacia abajo. Lo acabo de entender. Perdón. Tengo 50, tío. Voy demasiado cheto, ¿no? Gente, voy demasiado fuerte. Ocho de ataque. ¿Qué será esto? Seguera o algo así. ¿Vuelto? Esto no sé qué es, así que no voy a cogerlo. Es una poti, no la quiero. Vale, ¿tú qué eres? Logra bloqueado. Fui más inteligente que tu superación. ¿Qué es eso? Derrota cualquier señor supremo sin una pelea directa. Corte de espada. Hostias. Inflige daño, vale. Wow. Causas daño igual al valor de la armadura. Esto es una locura. Hay que spamearlo, ¿eh? Hay que spamearlo, pero vamos, total. A ver, perro. Quita. Tú sabes con quién estás hablando. A ver. Abajo. Vuelto. Buah, voy demasiado cheto. Vale, mejora la vida. Completamente rastorado, pero si es tóxico. Más vida máxima. Creo que me ha dado uno, ¿no? De vida máxima. Uf, le pego de 50. Paso al mímico. Muerto. Tiene siete... Uh, me quita siete del ataque. Qué rabia. Vale. Me quito este delante. ¿Cuánto durará la run, eh? 22. Es que... Voy demasiado fuerte. Huelga de venganza. Cuando se usa esto, todas las habilidades infligen daño igual al valor de los turnos restantes para los defectos. Cortes, tajo de espada. Causas daño igual al valor del ataque del enemigo enfrente. Es que es una fumada eso, ¿eh? Algo así. Le guay shoteo. Vale, empiezan a ser enemigos más grandes, ¿no? Tiene pinta de que son enemigos mucho más poderosos. Me lleva maldición. Qué pena. Ah, me pego de nueve. Uh, aquí ya me van a reducir bastante todo, ¿eh? Vale, no veo. ¿Qué pasa? Por arriba. Vale, bien. Almadura de bonificación. Recibes tres puntos de escudo. Me cura la mitad. Me da nueve de ataque. Ahí va el ataque. Vale, vamos a medir bien las habilidades. Me gustaría ese ataque de arriba, pero me lo va a quitar. Así que qué más da, ¿no? Bueno, me quitará la armadura, más bien. Esto por aquí. Es un mico de nueve. Vale, esto por aquí. Una buena hostia que te llevas. Lo dejo en cinco. Aquí sí que hay que bajar, ¿eh? Vale. No puedo usar habilidades. Hostia putada. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Ah, pero no me permite usar habilidades todavía. Qué putada. El héroe ya no se ha afectado por confundir. Vale, eso está bastante bien. Uf. Todos los beneficios que me he llevado los estoy perdiendo ya, ¿eh? Durito. Putada. Vale, genial. Eh, hacia abajo. Vale. Despacito y con buena letra, mis panas. Completamente restaura todas las habilidades. Pero sí es maldición. Actuar el tiempo de tensión para todas las habilidades menos uno. Nada, me dio la vida. No vale nada de lo que me estás ofreciendo. Supongo que vamos para abajo. No puedo ir hacia abajo. Qué pena. Pegamos aquí. Comemos seis. Un mímico. Le enfrento. Y a este le enfrento. No, vamos a gastar. Este tiene siete. Vale, hacia arriba. Siete, pero tiene maldición. ¿Qué hacía la maldición? Bloquea la restauración de tipos de habilidades. Qué putada eso. Vale, le matamos así no hacemos un combate directo. Esto ya no me afecta, ¿no? Técnicamente. Vale. Sí, señor. Huelga de venganza. Cuando lo usas, todas las habilidades infligan daño adicional igual al valor de los turnos restantes. Para los efectos de estado hasta que el jugador avance. 409 dinero, escape. Tío, es infinito. ¿No hay un bot final o qué? Maldición y maldición. Vale. Oh, ¿esto qué hacía el mejorado? No lo vi, ¿eh? Ah, el tóxico, tío. Siete de ataque. No me ha sido mucho la pena, ¿no? Vale, ¿esto qué hace? Causas daño igual al valor de ataque al enemigo enfrente. Wow. Wow. Dios, me acabo de chetar otra vez. Once al ataque. Dámelo. Manda un logro. Ellos dicen que... ¿Cómo? Ellos dicen que la caballerosidad está muerta. Recibe un total de 420 de armadura en una sola carrera. Vale. Esto por aquí. Bueno, maldición. No puedo regenerar la habilidad, ¿no? Pues combate directo, si no podemos regenerar. Quiero llegar al boss con las habilidades. Uy, que me he quedado sin ataque, tú. Así. Nah, voy muy roto. Reunión. El ataque ahora siempre ofrece como mínimo la mitad del valor posible de puntos de ataque. Siempre ofrece como mínimo la mitad del valor posible de puntos de ataque. No entiendo, tío. Voy a mejorar esto. Tengo todas las habilidades mejoradas. Me han dado un logro. Usa la fuerza, héroe. A ver. Mejorar las 3 habilidades activas de cualquier héroe en una sola carrera. Vale. O sea, este es el camino de los mímicos, ¿no? ¿No? Mejor 6 que 10, pero pierdo... Nah, pierdo la regeneración. No me gusta eso. Vale. 11. Te pego en esto, que es la peor habilidad. Esto sí que es un cofre normal, ¿no? Ah, no. No sé si tuve que haber hecho eso. Au. Joder, cuánto enemigo, ¿no? Se está calentando este asunto ya. Vale. No creo bloqueado. Mejor escudero en protomundo. Recibo un total de 420 puntos de ataque en una sola carrera. Vale. Curación extra, pero recibo tóxico. Me aumenta la vida. Me mejoras. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Ah, me va a pegar el... Bueno. Voy por la derecha. Y ya se le mato así. Vale. ¿Esto qué era? Esto era un lodo, ¿no? Ah, no. Eso te quita vida, sin más. Este, vos ya lo he hecho. ¿Cuánto taque tengo? Sí. Tío, es infinito esto. Parece infinito, ¿no? La run. Me han dado un logro. No soy humano, soy bestia. Ahora estamos hablando, ¿no? Inflicto un total de 1000 daños a todos los enemigos en una sola carrera. Vale. Me cargo esto. Mierda. Bueno. Esto por aquí. Tóxico. ¿Eso era un punto de la armadura? Sí. Sí. Eh... Voy por aquí. Esto no sé qué. Esto como es ceguera. Disfrazar. No puede recoger objetos, pero el héroe puede atacar. Vale. Sin ningún daño. Ah. Bueno, no podía recoger ese tocho. 200. ¿Vos final? Voy sin habilidades. Tócate la polla, tío. He llegado sin putas habilidades. Qué putada. Me lo... Me lo cargaba, ¿eh? Me lo cargaba 100%. Pero he llegado sin habilidades. Me quiero morir. Qué putada. Bueno, lo intentaste. Lograste casi ganar y dejaste a nuestro señor consciente de salud. Será más fácil para ti luchar contra él la próxima vez si te das prisa. Y tratas de alcanzarlo en el mismo nivel. Creadores, logros, a ver. He hecho un montón de logros, realmente. Lo único es que no hay progresión, por lo que veo, ¿no? A ver, jugar. ¿Casual? ¿Casual? Ah, vale. Hemos desbloqueado esto, creo. ¿Casual y juicio final? O ya estaba antes. ¿Estándar? Mira, hemos desbloqueado al mago. Mago de fuego aprovechó la magia y ahora puede incinerar enemigos con poderosos hechizos. Pero al mismo tiempo cuesta mana precioso. No tiene armadura ni tiene ataque. Guau, dificultad 2. ¿Por qué? Vale, si vamos al mismo nivel podemos ir a por el boss. Qué pena que llegué al boss sin habilidades, tío. Joder. Qué coraje. ¿Probamos al mago en el canal secundario? Gente, run video, segundo video. ¿Vale? Para ver al mago en el canal secundario. Lo tienes abajo. Déjate un like, ya que estás, ¿vale? Gracias por ver el video. Nos vemos. Chaito. Chaito.